La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy ya estamos en el decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Es decir, vamos avanzando en el tiempo, la vida se nos pasa y por eso es muy importante estar atentos porque llegará un momento en que nosotros ya no estaremos aquí sino nos encontraremos con el Padre Dios. Comparto con ustedes el evangelio que hoy nos propone la liturgia tomado de San Mateo en el capítulo 11 versículos 25 al 30 En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor Hoy el Evangelio es una página bellísima y bellísima para tener nosotros la confianza en el Señor Jesús. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón y por eso el Señor siempre se expresaba de esa manera sencilla, mansa y así era como Él permanentemente tenía una actitud de perdón, de curar y de animar a todos desde esa experiencia de sencillez que Él vivió y por eso vengan a mí que soy manso y humilde. Es la invitación que nos hace para que nuestra vida cristiana se manifieste realmente en acciones concretas. Solo desde la sencillez, desde la humildad podemos nosotros evangelizar auténticamente. Solo nuestra vida podrá ser una vida atrayente a los demás en la medida en que mostremos la imagen de Jesús. Nosotros no somos sino unos vehículos cada uno de nosotros por el hecho de ser bautizados estamos llamados a ser misioneros a transmitir la imagen de Jesús La imagen de Jesús que es el hombre compasivo por excelencia el hombre tolerante, acogedor que acepta a los demás como son Es todo un programa de vida que nos plantea hoy el Evangelio Cuando nos invita vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados que yo los aliviaré ¿Quién de nosotros en la vida no tenemos esos momentos de agobio, de intranquilidad, de preocupación? Todos Pero tenemos la seguridad que ahí está el Señor fortaleciéndonos Por eso mis queridos hermanos los invito a seguir viviendo toda esta realidad de nuestra vida cristiana con un gran sentido de ser cada uno de nosotros una transparencia de Jesús que a través de nuestros actos de nuestras palabras de nuestra manera de ser transparentemos a Jesús A eso nos invita el Evangelio y nos invita hoy la palabra del Señor Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz Domingo para todos Suscríbete al canal Gracias.